Yes sir, we promised you a great day Gorgeous George, Erickson ¡Suscríbete al canal! 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 We got it on Smash Eh, eh, eh Estoy enfocado, por favor no me llamen Siempre hago que con el flow me llamo Las mujeres que a mí no me hablen Si no tienen lo suyo son desertamen Diablo, baby, se tenos del camel Dile que ellos no pueden roncarme Porque todos te tiran Pero tengo lo que hace que no dejes de buscarme Las tenis son Fendi, las cuartas son Semi Los blones prendíos brillando las Sherry Clavándomelas como si fuera Sterey Franco tiradores a lo Jason Perry ¡Here comes! ¡Oh, my God! ¡Subt! ¡Eres! Hoc! ¡Oh, mi God! ¡No! ¡No! ¡Dú, nú! ¡Dú, nú! ¡Dú, nú! ¡ Sno- ¡dú, nú! ¡Dú, nú! R-R-A-R-A-R-A-R-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A! Rock your body ¡A-R-A-R-A-R-A! H-A-R-A-R-A! H-A-R-U! Bring the beat back. Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista pa' siempre. A los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari. Tiny creando himnos desde los 2000. Tenemos más flow que antes y más Benjamines. Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen. Wow, wow, wow. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos. La pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema. ¿Por qué nunca hicimos un demo? Y somos leyendas donde sea que nos paremos. Calladito, les dejo caer to' el peso. Ella no pega el trap. Yo no soy rey del trap. Tampoco un dios del trap, no. Yo soy papá, ni soy más grande que el trap. El conejo y Tiny son Kobe con Chuck. Chequéate los números y verás que son fuck.